Música Música ¿Puedes ver? Hilda, que linda, que linda Que bella Muy bonito Está contenta anda Hilda Mirenla ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Preceto en la libre Excelente, vean ¿Cómo peor que has visitado? Mira, ya te haces mejor, vean Excelente, vean Así que déjese tu bailadita 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 Vení, vení, vení Vení, vení que dejo en la luz Vení en la luz Si sea tu bailadita Vení, vení, vení Este bailadita ¡Gracias! 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 ¡Está chendo! ¡Cámbiasela ahorita! ¡Eso! ¡Miren! ¡Ve! De París Madalén ¡Vaya! ¡Quites esa! ¡Quítela! ¡Bailar, bailar! ¡Y se limpia con a camisa! Carlos, se limpia la cancha. Se limpia la tortilla más grande. Eso. Eso, está cambiando ropa. Camisa cortesía de Paris Magdalene. Para Pili. Con este lucero, para pensar, no me gusta llevarme. Mucha risa. Guapo, mira que guapo. Guapo, mira que guapo. No se la voy a matar. Guapo, mira que guapo. Guapo, mira que guapo. Guapo, mira que guapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!